Contacto News, periodismo con ética y objetividad. Contactamos con la realidad. Hey, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Contacto News con Ren Fernández. En esta ocasión tenemos como invitado a el productor Brian Es. Bienvenido, Brian. Que lo quedes, mi hermano. Gracias por la invitación. Estamos aquí activos. Gracias a ti por recibirnos en tus instalaciones. Cuéntame sobre todos tus proyectos. Prácticamente ya encaminado lo que viene siendo un productor que prácticamente está encaminado, como yo digo, a salir de la monotonía, a salir de lo que viene siendo ya San Francisco de Macorís y enganchar ya en el mercado internacional. Sí, gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad. También hemos tenido la visión y hemos aprovechado cada oportunidad que se nos presenta para poder hacer eso que tú acabas de mencionar, porque a veces se te presenta la oportunidad y tú no la puedes aprovechar, pero yo estaba ready para cuando llegó la oportunidad y aproveché. Bien, entonces cuéntanos, ha tenido colaboraciones con Mike Towers, Pele, Rafa Pabón, Kymic Ultra Mega, KIA, 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 YUN EL OSTAR y YERIDI. Cuéntame sobre esta experiencia de trabajar con estos artistas, que como todos sabemos son artistas de talla internacional. Claro, claro, no imagínate tu bro, ese como quien dice el sueño de todo productor, que ya que su música se expande a nivel internacional y con artistas así, tú sabes como un sueño cumplido, un sueño realizado. Bien, perfecto, entonces cuéntame, ¿podrías hacerme alguna anécdota de alguno de estos, de estos acercamientos, de estos artistas contigo, si fueron estos artistas o los managers? Como todos saben, la mayoría de managers son quienes se acercan a la mayoría de productores. Sí, sí, sí. En esta ocasión fue el manager que se acercó hacia mí, pero fue algo como heavy a la vez, porque yo tengo un canal de YouTube donde yo subo instrumentales y eso, entonces yo escuchaba un instrumental, de eso que yo subo a mi canal de YouTube, y hicieron su canción, ¿te entiendes?, hicieron la canción, pues primeramente fue con BL, Tortoyol Frio y Montano, eran unos carajitos bro, que estaban empezando, que nada de nada, prácticamente. Entonces yo me tiran, para que yo le dé el permiso de usar el instrumental, o sea, no es que me van a pagar. Tampoco te lo estaban comprando. No, ¿me entiendes? Que el permiso es para usar el instrumental, pero yo no quería, porque mi negocio vende la licencia del instrumental, y estamos ahí peleando, y el pana sigue insistiendo. Entonces yo le digo, mandame la canción, pues escuchala. Entonces cuando él me manda la canción, la canción estaba dura, yo le dije, pues está todo positivo, metan mano bro. Y la canción desde que salió fue, un palo, se puso número uno en Colombia en Spotify, se puso número siete en Latinoamérica, número cinco en España, ya tú sabes que la canción se pegó durísimo. Exactamente, y eso es prácticamente lo que a mí me llama la atención, de que como un talento como tú, que está metido en lo que son estos movimientos, porque ya prácticamente cuando tú produces música para jóvenes urbanos como estos jóvenes, como estos muchachos, ves este coro que tú le estás produciendo de allá de Colombia, pues esto ya prácticamente te da un posicionamiento. Y más si fue empezando, porque todos saben que cuando un artista hace el boom, la gente va a buscar de una vez lo que es su principio. Claro, claro. La historia prácticamente del artista. Entonces, cuéntame qué experiencia tuviste luego de un ejemplo de lanzar ese disco. No, la experiencia fue dura porque tú ver en algo que tú creíste, o sea, que tú fuiste, como quien dice, aportaste un granito de arena para ese éxito. Ya, ¿me entiendes? Eso a uno lo hace sentir heavy, porque dices, wow, aporté hacia eso y mira qué grande se convirtió, tú sabes. Exactamente, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos también, prácticamente no, es un logro. Claro. Porque, como todos saben, ya Mike Towers, es un disco, es un artista multiplatino, ya establecido como uno de los de un ejemplo, se puede decir, de top 10 de la nueva generación. Porque, como también todos saben, hay muchos artistas ahora involucrados en lo que es esta nueva ola de género de reggaeton a nivel mundial. Pero tú le has producido a Mike Towers, Rafa Pavón. También podrías hacernos un énfasis acá pronto de lo que fue esa colaboración con estos muchachos. Claro, es un poco similar a lo que te expliqué de estos muchachos, que tenían una pista en YouTube, bla, bla, bla. Ellos hicieron una canción que fue Green Cook, un artista de Montana de producer, que hizo la canción. Entonces, lo hicieron featuring Mike Towers y Rafa Pavón. Pero, oye lo duro, Mike Towers era Mike Towers, pero no es Mike Towers de ahora. No es Mike Towers de ahora. Esa canción salió como dos meses de Mike Towers sacar la canción de Cicera, o sea, dos meses antes. Wow. O sea, que hicimos esa canción, salió y todo el mundo se conocía más esta vez, pero él no había dado el palo. ¿Entiendes? Como si se da como a los dos meses el palo de una vez. Pero eso me sumó muchísimo, tú sabes, es una experiencia dura. Y eso para la próxima pregunta. ¿En qué te sumó, en qué te ha sumado cada una de estas colaboraciones? En lo que más me ha sumado es en conocimiento sobre lo que es la industria. Tú sabes lo que es, cómo tú negocias tu porciento, cómo exigir tu porciento. Tú sabes que gracias a Dios a mí me han llegado personas que en vez de aprovecharse de mi ignorancia, de que no sé, mejor me instruyen y me enseñan, no, mire, esto es así. Tienes que hacer esto aquí, tienes que registrarte allí, mire, esto es así. Tú me entiendes que en esa parte me han sumado más que en todas las otras, tú sabes. Y claro está en, me entiendes, que me da un estatus maduro. Te da claro, ¿no? Maduro no, te posiciona ya como uno de los productores maduros prácticamente del país. Claro. Entonces cuéntame, Químico Ultra Mega, Gincho, grabaron, cuando te conocí, eso fue lo primero que te dije. Sí. Que de prácticamente, yo quedé loco con ese disco. Que prácticamente ya se cumplió como dos años de ese disco. De que hicimos esa canción. Y todavía yo creo que no lo creo. Si no, porque esa canción se convirtió en un clásico. Entonces cuéntame cómo fue la preparación o cómo fue todo para realizar ese disco. Esa canción, yo estoy en el estudio allá, Ultra Mega Music, cuando Químico tiene a su empresa. Yo estaba allá, normal, como yo voy a trabajar. Yo estaba allá y Químico llegó y me dijo, Ryan S, tengo esta idea. Como la vuelta del gran robo de Darillán Kilito. Sí. Hago una pita así. Vamos a similar, ¿verdad? Dice, espérate, vamos a cambiarle la melodía, pómale algo más de suspenso. Y yo le toqué. Esa melodía salió de una así. Chan, 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 chan. Y el loco se oyó loco. Loco, así mi mito, pega eso por ahí para abajo. Y ya, ahí te el disco. Y me dijo, loco, hiciste el mejor la rada del 2020. Durísimo. Ya tú sabes. Durísimo, durísimo. Entonces, ahora vamos a pasar con una pregunta que me hicieron en Instagram. Que dice, ¿cuándo un junte como los viejos tiempos de Tigraje 56? Lo mismo, no sé qué es eso. Si tú podrías explicarnos más o menos qué trata, sobre qué trata Tigraje 56. Bueno, Tigraje 56 era un grupo musical del cual yo formaba parte, junto con Brady Lutra Fantástico y Alex Bonilla. Éramos nosotros tres, un grupo musical de Tigraje 56. Hicimos pila de música y dimos la para durísima en San Francisco, tú sabes. O sea que Tigraje 56, según yo escucho lo que tú dices, ya eso no vuelve. No, no, porque yo en realidad no me veo ahora mismo como un artista, tú sabes. Está enfocado más en lo que es la producción. Yo siento que aquí que yo soy bueno, aquí que yo soy duro. ¿Para qué? No entiendes, no. Entonces, cuando llegamos vimos en pantalla, discúlpame que sea tan observador, pero quizás todo esto lo vimos. Claro. Que lo que tenía era la cuestión de las criptomonedas. Sí. Cuéntame sobre eso. ¿Estás invirtiendo las criptomonedas? ¿Qué está sucediendo con este negocio? Estoy full, full metido en el cripto. Y lo NFT también. Tengo NFT también. Están así que ya estoy recibiendo pago en criptomonedas sobre mi trabajo, tú sabes. Hay artista que me tiran. Yo mismo ya lo he publicado en varias redes que aceptamos criptomonedas como forma de pago. Así que ya ustedes saben. O sea que tú también un ejemplo, eso porque ahora eso en Estados Unidos se está volviendo a su tendencia. Un diablo. Incluso andan muchos anuncios. Se compran criptomonedas. No sé si tú lo viste en Instagram. Entonces, si un ejemplo viene un muchacho y tiene criptomonedas, tú les recibes criptomonedas. Claro, no hay mal. No hay fraude en eso de las criptomonedas. ¿Es fraude cómo? Tú sabes de flow que hay gente chipeando y vendiendo criptomonedas quizás falsas. No. No hay forma. Es que hay estafa, pero no... Esa es la pregunta. Es estafa. Pero el tipo de estafa que hay es sobre que tú compraste una criptomoneda que tú no sabes de nada. Y al final el proyecto, porque todas las criptomonedas nada más no dedicas algo a una criptomoneda. Atrás de esa criptomoneda tienen un proyecto. ¿Me entiendes? Son empresas que realizan algo. ¿Me entiendes? Que no son una criptomoneda y ya. O sea, todo lo que está atrás de una criptomoneda o de un token tiene una funcionalidad. Exactamente, ¿no? Y gracias por el aclarando, porque yo mismo estaba, como dicen, en el aire. Ya. En esa criptomoneda. O el otro día me instruyó con eso de los NFT. Me estuve explicando más o menos que era. Pero todavía yo no sé, no logro entender cómo es que se genera, pero suerte con eso. Gracias, hermano. Al igual que todos los proyectos, obviamente. Seguimos con otra pregunta aquí, que me hicieron viajar y saliera allí. Dice, ¿cuál es su prioridad en el estudio a la hora de trabajar para que la musa fluya al 100%? Con la realidad. La prioridad, como quien dice, ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, hay prioridades cuando tú estás trabajando con un artista. Hay prioridades. Yo imagino que eso es lo que tú, un ejemplo, yo imagino que en ese, viéndolo desde mi punto de vista, yo calculo que la prioridad viene siendo como lo único que esto exige. Para que hunde, para poder fluir bien con un artista. Que la canción te dura. Si el tema no estamos, bro, te voy forzado. ¿Entiendes? Es que ubícame ahí. Que por ejemplo, por eso yo mucho también he dejado ya de grabar con mucho artista. Así en el estudio, tú sabes. A ver si a mí la canción me gustó y yo te la voy a hacer con o sin dinero. La palabra es que ya ha dejado de cualquierizar. O sea, puede ser quien sea, bro, pero si la canción no me gusta, o sea, voy forzado con la musa. ¿Me entiendes? Sí. O sea, yo he dejado un poco de eso. Por ejemplo, tú vienes un artista, la canción me gusta y yo te la grabo con dinero o sin dinero, porque ya me gusta la canción y yo lo hago por la música. O sea, a mí lo que me gusta es hacer música, pero que quede dura. Música dura. Música dura. Exacto. Ahí que yo me siento heavy, aparte del dinero, que me vaya a pagar dicho artista, tú sabes. Exactamente, ¿no? Porque también ahorita la gente lo confunde el asunto, porque Dominicana nada más toma de los videos y de la palabra, un ejemplo que simplemente tú le escribes, es nada más toma lo que quiere. Claro, claro. Que hay que aceptar esa parte del dinero. Tú lo haces por la musa, obviamente, la música, por el amor que tú tienes en ese arte. Pero también lo haces por el dinero. Claro, por ejemplo, cuando una persona me está pagando, ¿verdad? Por la canción. Sí. Hasta que a mí no me gusta la canción como está quedando, yo no la entrego. O sea, no es que te voy a decir que la canción no, porque fulano me pagó. No, yo tengo que hacerle y yo sentir que la vaina está dura, para después entregarte el trabajo. Y ese es el modo que debe adaptar un poquito. Claro. Entonces, cuéntame, ¿qué tú opinas sobre el Movimiento 56? O entre comillas, si se le puede llamar así. Bueno, así que mucha gente lo llama, ¿me entiendes? Tienen cuántos años con el Movimiento 56. Entonces, ¿qué tú opinas? ¿Qué opinas Brian S? Prácticamente, porque ya Gerard G no es productor. Ahora él pasó a ser... Él es productor. Pero pasó a ser ya artista. Es lo que se está dedicando a él. Entonces, ya como Gerard G no está produciéndole a los muchachos de... Tú sabes. Tú no estás produciendo a todos, pero sí a unos cuantos. A los que son panas míos, a los que no saben. Entonces... Entonces... Nos vamos entendiendo. Entonces... Ya... Tú eres el productor principal de San Francisco de Macri. No, yo creo que yo hay otro ya, porque yo estoy... No. ¿Me entiendes? No. Tú eres el productor principal. Es que el productor principal es el que le está grabando a casi todo. Ok, no. Pero yo digo más o menos, porque tú eres... Tú y Gerard G son los que tienen más experiencia. Sí. Y lo que acabamos... Todo lo que tú acabas de relatar, lo confirma, ¿me entiendes? Sí. Entonces tú y Gerard G son los productores principales de San Francisco de Macri. A usted que yo te puedo preguntar... Claro, claro, claro. Porque yo soy productor de aquí, aunque no... Me entiendes que tú eres de los productores principales de San Francisco. Claro, claro. Trabaja a otras plazas, trabaja con artistas internacionales. Claro, claro. Entonces, a ti que te puedo preguntar, ¿te va a Gerard G? ¿Cómo te de ver los muchachos? Los muchachos yo los veo. Hay muchos talentosos, hay muchos que no. Pero... Yo siempre me la doy de consejero con los tigres. El mismo Gerard G. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque yo soy así. Es que no tienen hambre, no josean. ¿Me entiendes? No josean, bro. O sea, tiran la canción y ya. Yo soy altita. Hay que josear, bro. Duro. Yo he visto tigres joseando por lo que quieren. ¿Me entiendes? Son muy cotizados. Si ellos te necesitan a ti, te tiran una vez. Y si tú no le copias, ya no te tiran más. Como, ah, claro. Yo no lo voy a molestar, ¿te entiendes? Entonces, hay otros que sí lo hacen. Y por eso que coronan. Exactamente. No es que den lástima, ni que tú sabes. Pero hay que darle a la puerta hasta de Granada para tú entrar. Exactamente, ¿no? Y es como tú, como tú señalas. Hay unos que son harganes, por así llamarlo. En el sentido de que yo, a mí mismo, se me han acercado gente. Porque saben, la mitad de vida tengo que ir allí. Sí. Y que se me han acercado gente, como para que ahí le grabe y eso. Y me han pedido consejos. Y el consejo mío es, llega tu música en la disco de aquí, que es gratis. Claro. Y después tú ves como tú, porque quieren de una vez josear presentaciones. Sí, sí, sí. ¿Me entendiste? Sí. Incluso hay artistas. Entonces, lo que yo digo, como tú vas a hacer una presentación, es bravo. Si nunca han puesto un disco. Claro. Incluso hay artistas que hacen la canción en acento y no le invierten ni 10 dólares de publicidad a los temas. Exactamente. Ni 10 dólares, hermano. Que son 500. 500 pesos, sí. Y por eso que es el principal error, tú sabes, que yo veo los tigres que tienen aquí. Tú sabes, como que hacen la música, pero no le dan calor al producto, tú sabes. Sí. Como que todo va a suceder por acto de magia. Ellos creen que, un ejemplo, tienen, sabes que lo que yo he visto en las redes sociales, como uno siempre está metido, uno en los medios, siempre está metido a ver qué lanzan, qué tú entiendes. Y ellos, en realidad, se ven jaragán en las redes. Escúchame la palabra, lo dije con J. Pero se ven jaragán en las redes. Bro, es que yo he visto tigres allá mismo en el estudio del químico, yendo 15 días, todos los días, en la mañana, el día entero, atrás de que el químico le graba una voz. Los químicos en el estudio todos los días, los carajitos no se quilla, ¿me entiendes? Y vuelven al otro día, y al otro día, y al otro día, y al otro día, y al otro día, hasta que ya está bien, te grabe. Entonces, después que te grabe, ahora hay que durar un mes más para que el tipo salga en el video. Y lo hacen, o sea, no se cansan todos los días, 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 lo mismo, o sea, que yo lo he visto. Que tú lo has vivido ya. Claro. Entonces, cuéntame sobre la calidad musical, muchachos. Ya hablamos de, prácticamente eso, eso abarca lo que hablamos ahora, sobre el movimiento, abarca lo que es el comportamiento, si te pones a pensar también su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces, ahora cuéntame de la calidad. ¿Qué tú opinas de la calidad? De la calidad. Sí, por el muchacho de aquí. Sí, la calidad está buena, tú sabes, yo la siento que tiene un buen tiempo como estancada, como que va. Como que no se ha dado el próximo paso, pero o sea, está competitiva todavía, porque en realidad ya la calidad en una música es importante, pero no esencial como hace un tiempo atrás, que se entiende, que era todo. Tenía que ser prácticamente todo perfecto. O sea, ahora, hoy en día se han pegado canciones, bro, que suenan mal, o sea, no que suenan mal, que no suenan tan bien. ¿Te entiendes? No, y de verdad, la verdad que decirla, realmente no están, a nivel de canciones, como tú dices, que se han pegado, han tenido la pegada, gracias a Dios, porque cada, como yo digo, uno no puede tirarle cosas malas, hay que ir a alguien de eso. No hay algo que dio resultado, o sea, no tú puedes criticar algo que dio resultado. Sí, no, y que le pidió a Dios lo mismo que uno le está pidiendo, como tú contradicías a Dios. Claro, claro. Pero realmente no ha sido, hay mucha música basura en la calle, por así llamarlo. Claro que sí. Entonces, ya tú dijiste que tienen prácticamente un tiempo estancado. La última pregunta para ya culminar esa parte de ya lo que es la calidad de esos musicales de aquí de los muchachos. Cuéntame qué tú opinas sobre los comentarios en las distintas cuentas ya de los muchachos urbanos, de Jevito, de la familia. La copia. Que dicen que le copian los códigos a los capitaleños, que nada me esperan que un capitaleño saque un código para ellos cogerlos de aquí, que por eso quizás no avanzan. Vives rezañando. Eso es lo que vives recetando los muchachos que te expliqué. Lo comentario es tu mano de aquí. Es otra cosa también que sucede que hay muchos artistas que son muy fanáticos de otro artista. Tú entiendes. O sea, y eso inconscientemente te lleva a querer hacer lo que es el artista está haciendo. ¿Tú entiendes? O sea, tú eres tan fanático de esa artista que sin darte cuenta tú comienzas a hacer... Yo chie, es hasta la actitud, hermano. ¿Me entiendes? Sí. Hasta la vestimenta, hasta cómo se toca la gorra. Sí. Todos son copiados. Y no solamente aquí. O sea, eso sucede... A nivel... Tú dices que a nivel nacional. Sí, sí, bro. Porque es que eso es algo... Que... Que hoy en día hay muchos artistas que se están metiendo artistas. Es por fanatismo. O sea, no es que son artistas de verdad. Ni que sienten... ¿Me entiendes? La música. Y la presión realmente de las redes sociales. De que esos artistas están recibiendo mucho poder y mucho dinero. Yo creo que también tienen varios... Ha influido... En un pequeño sector. Quizá un 5%. Pero ha influido ese 5%. Para que muchos jóvenes, como tú dices, que el mismo fanático de ese artista digan Coño. Yo quizá puedo lograr esto que este hombre está haciendo. Porque... Puede ser. Porque tú te puedes inspirar o motivar por un artista. Pero no hacer lo mismo que hacer el artista. Porque tú... Todo esto lo inspiramos de alguien. Sí, con algo. Todo el arte es inspirado por otro arte. Pero tú ya... ¿Me entiendes? Le da tu sabor, tu color. Porque... Si tú eres un artista, tú tienes que crear algo único. ¿Me entiendes? Sí. Y dicen incluso, Martavo, una vara. Que si él no va a decir nada de él, mejor no dice nada. Exacto. Así mismo yo... Así mismo soy yo. Tú sabes. A mí me gusta así... Que como tú dices, uno siempre... Todo arte tiene inspiración en otro arte. Claro. Uno busca y se educa con la gente de... Un ejemplo de equiaria. Uno se educa con la gente que son. Claro. Pero no que tú vas a ser un ejemplo. Lo entiendes. Entonces eso es lo que... Para mí, eso es lo que yo veo. Entonces cuéntame... ¿Qué opinas? Otra anécdota también para allá, para cerrar. Sí. Que hay muchos artistas que... Que venían... Ame como la canción de Chael. Ame como esta del Alfa. Entonces... Y como el productor... Entonces... ¿Para qué estuvieron de mí? ¿Cómo se identifica esa razón? No, o sea... ¿Para qué estuvieron de mí? ¿Para dónde Chael? No, y como se identifica esa razón de la salsa. ¿Me entiendes? Si se parece a Chael. No, que como la de Chael. Que como la de fulana. Entonces... Entonces... La falta de originalidad. Combinado con Ser Aragán. Y... Claro. Porque eso es lo que está sucediendo. Entonces... Y no invertí también en publicidad. No invertí dinero. No invertí dinero. Y tú dices que... La falta de inversión también es... Porque yo digo que si una gente... Claro. Porque si tú es un buen producto, bro. Y tú no lo ríes. Y tú das 15, 20 mil pesos por grabar el disco. 15 mil, 20 mil por grabar el video. Tienes que buscar... 10 mil de ropa. Ese día grabando el video en Yunyun. Y la novelera. No, por ejemplo, tú invertiste 50 mil. Se van, sí. Tienes que buscar 50 más para darle publicidad. Porque si no... No le pones 50. Es que no. Es que tú vas a perder. No, es que vas a perder. O sea... Bro, cuando... Oye. Lees los negocios. Si tú tienes un millón de pesos por un negocio. Tú inviertes 300 en el negocio. Y 700 mil en publicidad. Sí. Así que funciona. O sea... Qué bueno que lo dijiste. Tú piensas cuando uno también... Sabe que voy a hacer un paréntesis ahí. Cuando... Al menos Franco Macorizano piensa que cuando tú le vas a ver... Por ejemplo, yo como medio boy. Y yo quiero ponerle que usted me dé una publicidad. Y él piensa que yo le estoy pidiendo. Entendiste? Entonces, eso es para que tú entiendas. Claro. La mentalidad del dominicano. Del dominicano, perdón. En cuanto a lo que a la publicidad se refiere. Sí, pero ya... Ya ahora mismo está Instagram, está Facebook, está YouTube. Que tú le pagas directamente a esa gente. O sea, no hay ningún tipo de intermediario. Eso es cinco dólares. Lo que usted quiera. Exactamente no. Y que quien no invierte porque no quiere. Porque un ejemplo, ir al banco, sacar una tarjeta, ponerlo... Eso es lo único que te piden. Una tarjeta de débito. De débito. Una tarjeta. Lo que sea. Lo que quiera. Y pone su publicidad y su música crece. Claro. Y lo pone... No hay necesidad de estar disculpando a los Fox que a... A Don Miguelo. A Don Miguelo. Esa es otra... La pregunta que no se puede caer de... Esa es la pregunta de... 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 De 19 para acá. Ya. Cuéntame de eso. ¿Qué usted opina? De... El supuesto, entre comillas, poco a pollo, que da Don Miguelo al género de San Francisco? Oye, oye, mira, 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 mira a mí pensar. Lo que yo pienso. Don Miguelo no tiene ningún compromiso con ninguno de nosotros. El único compromiso que Miguelo tenía era con sus compañeros de Corrillo del Puente. Y esa gente ya no están en música ninguno. O sea, ya con todo lo que ven de ahora para adelante, no tiene ningún tipo de compromiso. ¿Me entiendes? Porque no es obligado. Si él no va en ti... Que... Porque eso tiene que nacer. ¿Entiendes? Entonces... Ninguno de los que estamos aquí... Hay po... Hay muchos que lo están haciendo. Pero no están haciendo. Pero la gran mayoría no ha hecho lo que él hizo. Para él obtener el éxito. O sea, cuando tú... Obtienes el éxito. Y... Tú sabes el camino que tú... Recorriste. Recorriste. Pero cuando tú vas que el otro, no estás recorriendo ese camino. Tú no lo vas a ayudar. Porque... Ni Martín ni han perdido. Ni han empezado todavía a recorrerlo. No, eso es lo que sucede ya no han empezado. ¿Por qué? En su mente se creen artistas. No, porque, o sea, porque Don Miguelo es de aquí, ya yo soy de aquí. Entonces, Don Miguelo tiene que apoyarme. ¿No? a lo suyo y a veces como dicen quieren que un ejemplo con una música hablando de quizá drogas de esto que marihuana que lo otro quieren enseñar ese producto a domingo entonces como va a dedicar tres minutos yo mismo no lo dedico claro una gente en un ejemplo he visto nuevos talentos de aquí están transmitiendo en instagram yo está dejando de seguir transmitiendo vivo en instagram entonces como tú crees que una gente entra se conectan 12 15 personas no son muchas pero cuando una gente persona de esa entra de contacto news está viendo vídeos que yo hago viendo más de un minuto a una persona fumando marihuana en vídeo imagínate todo eso algo que que no te aporta pero hay personas que le gusta que te iba a hablar de eso es tendencia ahora el fumar marihuana y recibir marihuana en los vídeos en la cuenta de instagram que tú opinas sobre ese sobre esa adopción que ha hecho la parte del movimiento 56 en cuanto a utilizar siempre la tendencia pero en este caso le ha tocado una tendencia que no es que no es favorable que te opina de eso yo o sea yo no 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 lo veo bien tú me entiendes pero en lo que sucede que el público pero cuando tuve que el público le se lo celebra a otros porque quizá un artista más grande ya los vuelve lo que te digo es que muchos son fanáticos fulano lo está haciendo el rechino está haciendo a yo me siento igual que roche yo va a ser metiendo por gobernaba roche ya le luce porque no 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 le va a afectar porque ya es una persona grande pero a ti quizá tú forzando te va a cerrar puertas puede ser le cierra viejo claro mucha porque como yo hay muchas personas que quizá le apoyan siendo porque son del barrio tú entiendes claro entonces eso le cierra la puerta y un artista que no sea famoso o sea para que está subiendo y que fumando marihuana el mano eso a los tigres duros famosos que incluso hay que no que está bien en los tigres duros pero estamos pasables e incluso hay nuevo talento que tienen dijo que mencionan eso y no lo veo en eso que no sé por qué hay nuevo talento que hacen esa clase de idiotes pero pasando con otra pregunta quería preguntarte qué opinas sobre los prácticamente lo mismo ellos utilizan en sus letras los mismos códigos el mismo palabreo la mismo programa para ellos y si el mismo flow entonces ellos quieren aparentar algo que no son y hay muchos que se han olvidado de reflejar de verdad en situaciones como antes lo que se viven que esto viene sobre el que hay mucho que no que como te explico lo primero es que la 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 música es una movie o sea el artista es una movie hay personal que sigue yo soy real pero mayormente una movie hay muchas canciones que es un trama que se crea o sea no que algo real ni que el artista hace lo que dice en la canción tú sabes no 100% es así hay ocasiones que sí pero lo que sucede de lo que te digo que como es la música que la gente está consumiendo aunque yo no lo haga yo mi pensar es que yo tengo que hablar de eso para que la gente me consuma porque eso es lo que el público está consumiendo tú sabes exactamente y entonces lo que no saben es este mi opinión a veces hay el mercado para este mercado periodismo y mercado no sólo la mira es que hoy el mercado está saturado de un mismo producto quizá la gente lo está consumiendo porque no hay más bueno puede ser eso pero distinto pero en la música ahora te opinas a esto los productos o sea te digo para yo estás ampliando un artista yo mejor quizás de esa misma línea pero original es que el artista que tú estás diciendo no es auténtico el que hace eso no es un artista de verdad para ese el asunto que son la mayoría de jóvenes porque la mayoría de lo que yo digo como yo voy a apoyar algo que no es auténtico es que así pero si tú tú oye el único que aquí se pegó que yo creo que se parecía a otro era el súper que ni que no se parecía al secreto pero quizá no era que él copiaba un secreto era me entiende era que él era así me entiende francamente eso lo que se ve en el súper nuevo se parecía al alfa pero que el súper nuevo si cantaba si el alfa fingía la voz ponía la ponía fina como él dice te entiende pero o sea tenían su era en la boca se parecía nada más o sea en el timbre de voz no era que que hacían lo mismo de la misma música ni el mismo flow ni en la misma vestimenta ni nada de eso hay la música está saturada más bro desde el tic tac enganchado enganchado están esperando con otro movimiento para ellos el cabrón de que se pegó la guaracha en agua a grava guaracha me entiende no edique que ellos son artista porque pero si tú eres un artista y a ti lo y tú fuerte el reggaetón se puede pegar lo que sea y tú vas a seguir haciendo tu reggaetón porque eso lo que te gusta hacer me entiende por eso que hay artistas que no se pegan porque si hoy tú haces 5 dembow acostumbra conseguiste 10 10 fanáticos con sus 5 dembow pero mañana tú haces rap ya los fanáticos que tú conseguiste con dembow no te van a copiar los rap porque ya el público está como youtube con un algoritmo hermano que si tú le deja de dar lo que con lo que tú iniciaste tiene dos o tres te lo pueden copiar pero o sea tú tienes que romper duro en uno y después entonces tú le puedes como no chicas rompió duro en los ras entiende entonces después vamos a meter los dembow pero ya tenía 25 ras retumbar en todos entonces cuéntame algo el movimiento ya a nivel general del país como tú lo ves con todo esto chisme y toda esta cosa y lo que dice santiago matías sobre que los artistas ahora mismo para poder estar en la palestra no es con música ni con pegada sino más bien con chismes el artista que no da chisme no da contenido el queso eso en realidad el mismo a los floques que creo ese sistema tú sabes o sea es como que tú opinas escúchame que te interrumpa pero ya para que me diste otra idea para que cuando termines de hacer ese esa pequeña análisis que vas a hacer sobre el enfoque y me diga que tú opinas si esto es conveniente para los artistas ya establecidos como un ejemplo miguel o vaquero que no dan chismes por parte que tú tienes que no porque hoy en una favorable para todo aquel que no o sea no es favorable para ninguno porque al final tú está acostumbrando a un público a que si no es así no sabes esto que está sucediendo aquí en rd bro no no existe ningún otro movimiento pero te digo la verdad callado porque yo gracias a dios conocí a muchas personas del ámbito musical internacional de puerto rico colombia abro y hablan feo de nosotros a nivel de movimiento o sea feo bro de verdad eso lo que yo entiende todo muy bien es de muy bien pero otra batidora abran fue de nosotros por esta payasada y de este circo que se ha creado en la música dominicana y lo más malo como si ellos mismos lo dice que son los mismos medios comunicación que le dan el soporte y le dan relevancia a lo que te piden o sea si es así que tiene que hacerlo si no así yo no te invito o sea tú puedes hacer una canción dura y no te invitan si hiciste un chisme venga la entrevista mañana exactamente eso se está viendo ya se está viendo ridículo porque tenemos una república dominicana que le está prestando más atención a la relación amorosa de gisame que a los precios de la gasolina oa quizá a eso mismo de ser auténtico en la música sí pero porque tú sabes que habemos personas que no le copiamos a su chisme y que si le estamos pendientes al precio de la gasolina pero la mayoría no lamentablemente siempre ha sido así no es ahora o sea siempre así así porque es un tema ya de educación que entiende si entonces cuánto tiene un mamá o menos no puede dar un top 5 de artistas ya volvemos aquí local de san francisco de marco y que tú tengas que tú digas más o menos que están trabajando en que la mayoría están trabajando entiendo por ejemplo bueno no nos vamos a quitar la palabra todo porque ya eso lo que trae chismes no no a mí tampoco tú sabes no te interesa tampoco pero si acaso porque esto o sea los cinco que yo siempre o sea en otra entrevista siempre pero no es que te digo dije eso pues ya prácticamente tradición pero ella yo te dejaré que tú elija es un ejemplo de fulano está trabajando también sirva para para si quiere dar un consejo a fulano claro por ejemplo el dream sí que es un artista que yo estoy desarrollando disculpa te interrumpa déjame terminar chulo por qué te interrumpa cómo se llamaba él y se llamaba darling dreams quería saber cómo se pronuncia claro entonces yo comencé a trabajar con él a desarrollar lo grabamos a grabar me entiendes para ir desarrollándolo y en el transcurso dije bro hay que cambiar el nombre dream si ya tenemos como 15 canciones grabadas y estamos soltando el pasito tú sabes y era allí que ni se diga que está entiende dándole duro se está haciendo la verdadera diligencia que son quien más en la bro que esté trabajando así o sea dime uno me entiende porque te digo y lo machín y lo que viven más noche y no lo que viven siempre tirándole fango a estos muchachos que te mencionas son los que no trabajan ellos es mucho chamaquitos tú sabes también nuevo entonces por eso no te puedo decir que están haciendo por ejemplo un carajito que se llama jordanbir y también que tiene como esa danbir y si un cara y un sap rotas o sea tiene la fiebre y está haciendo cosas opina de estos muchachos de movimiento porque tienen un movimiento aparte prácticamente los ríos no tienen uno de los ríos que quizás si yo soy el provello es el mío pero que yo sé tú sabes que se quita y se pone por ahora viene con proyecto duro una propuesta musical diferente durísimo bien entonces cuando se se quita y se quita y se pone que tú piensas de eso mismo eso es la pregunta que te iba a hacer sucede bien el caso que hay muchos exponentes de los que entre comillas iniciaron el género de porque obviamente que comenzó el género a nivel nacional de san francisco es el primero que de lo que el primero que tú sabes primero que pero ya eso es un movimiento que ya su grande liga ya el movimiento aquí de los muchachos que obviamente de que hablamos prácticamente los joan yo lo que están en eeuu baby gatillero yo creo que me parece que está en eeuu no sé gran mes y no sé si está en eeuu no sé cuáles son sabiel hay un gran coro que está en eeuu que hablan más mierda que por eso siempre que yo opinamos pero si tú es usted habla más de lo que hace o sea usted lo que está es perdiendo energía te lo digo porque ellos se consagran los defensores del movimiento 56 tú estás hablando de esa dl no no sabía que son muchos comentarios entonces hay la mayor me cuenta que los que están en eeuu son los demás supuestamente luchan por el movimiento que tú opinas sobre esto tu mejor manera de luchar por el movimiento tú pegándote si exactamente me pegue yo el movimiento muchacho voy así que eso es la vaina pan pan ayuda dos o tres pero que tienen que hacer esto algo tú y pégate ya exactamente y yo creo que a veces eso desenfoca los muchachos que los viejos talentos de aquí en vez de apoyar lo nuevo por eso es visible y es algo obvio ellos como que no como que hay algo hay entre los viejos y los nuevos que tú opinas de esto lo que yo he visto en muchas ocasiones que sucede que la mayoría de los viejos se quedan con la mentalidad vieja de cómo era que se hacía la música en aquel tiempo entonces como la música ahora es un poco más simple y es viéndolo de un término más comercial hay muchos que no están de acuerdo tú sabes no ven que no están haciendo música con calidad con la realidad o le critican cualquier comportamiento y es que no hay no no sea no no se han actualizado mentalmente con lo que la o sea la música como se trabaja la música también no hay que la palestra ha cambiado totalmente su forma de ingresar a ellos pero la música cambia cada seis meses todo es diferente entonces los tiempos están cambiando que antes no existían plataformas y tampoco existían tantas plataformas porque cuando no no dice plataformas abarca muchas cosas claro que la gente si las eso es lo que pasa a dejar por donde estaba youtube pero no estaban todas las plataformas y pero en youtube no puede pagar publicidad youtube subir vídeo y la gente tenía que buscarte o tú mandarla para allá o sea tú no puede pagar publicidad entonces tú calcula que yo o sea que tú no calcula que tú le le ha le hace un llamado a eso de la vieja para que caigan en tiempo pero te digo la verdad no tipo no 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 que nos importa o sea yo te voy a ser sincero lo que yo pienso y no es para que los muchachos se sientan mal ni nada ni nada pero hay mucho lo digo lo que tienen que dedicarse a otra cosa hermano mío de verdad o sea de verdad de verdad de verdad tiene que dedicarse a otra cosa porque están muy lejos de la realidad de la música exactamente entonces viven criticando lo nuevo que aunque lo que señala morita es cierto de que están trabajando no y es lo que te digo porque hay mucho que sí por ella que mucho chamaquitos duro tú me entiendes que son auténticos que hacen un estilo de música que es a la que hay muchos porque no son todos los que son la reginta y está entonces desde los productores maduro desde ahora mismo de aquí de la ciudad que están trabajando activo con los muchachos pero se pegó porque dijo tú sabes que claro pero se pegó pero donde deja dinero de verdad que en la plataforma digo se pegó la plataforma si entonces están y están y están y mix están y mix y está tron y tron y tron y mix también entonces que esto pina desde el travieso que mi hermanito que también está trabajando mucho no el travieso lo mismo que que me abro la consistencia trazo mi hermano y de todo pero a veces tiene altas y bajas altas y entiendes pero yo tengo ya tiene mucho tiempo ya que está enfocado tú sabes entonces cuéntame algo vivo este muchacho también trabajado mucho el otro día el blinder ahora bajado la intensidad el blinder es durísimo yo le he hecho varios temas el blinder muy duro el blinder y te veo de los mejores desde de san francisco duro de estilo propio escribe duro y tiene flow y versatilidad el blinder sí muy duro entonces cuéntame ella para ir culminando lo que es la producción de los vídeos a nivel de aquí no tener algún consejo para los muchachos la producción no van van bien van bien van bien porque ya en eso de los vídeos hay muchas cosas que entran me entiende a a capítulo que me entiende equipo me entiende la producción de vídeo el conocimiento pero también tú tienes que tener tus algunos materiales competitivos porque tú sabes que hay una competencia por más duro que tú seas si tú no tienes una buena calidad visual no te va a ayudar sino también la edición me está ayudando mucho eso es algo que también que yo después de sí primordial que primordial y que uno de los fallos o sea de la que la mayoría tienen que como que la edición así como que entonces que tú crees de eso de porque para nadie sus secretos que antes eran una o dos personas que se han ido ahora hay muchas haciendo vídeos claro pero dentro de lo que más resalta está el ojo y montry graf también está escrito fue blanco alex bonilla esos son los que más yo no sé si a dosis films también si todos y muy duro que entonces quiero de ahora estamos prácticamente ya como dicen claro porque hay muchos estudios hay de todo entonces que le falta el movimiento 56 para aprender vuelvo y te lo digo que los tigres en jose más allá de las redes o sea más allá de tu difundir tu canción por whatsapp que su promoción los tigres pagan por whatsapp y ya de que estoy estamos red y te la mandan tres veces en un solo día el mismo tema por whatsapp así no hermano tiene que buscar por ejemplo la presidenta la presidente verdad y no le bajan a la publicidad ni la coca cola eso es todo el tiempo ahí y son gente reconocida no que son las principales marcas del pendio de bebida alcohólica entonces ya para culminar que le que le dice brian es que la conseja brian es no solamente género de aquí sino a todo el que quiere ser artista en república dominicana lo primero que se suscriban a mi canal de podcast brian es muy duro muy entiende muy duro claro que ahí le estamos o sea estoy haciendo contenido para ayudar a esos nuevos artistas que están iniciando la música dándole los códigos te entiendes pero ya les pocas el canal suscríbase para que de ahí para adelante le llegan a más códigos con más detalles estamos activos y gracias por la invitación y por estar aquí con nosotros en contacto news no gracias a usted por la invitación o fui a tu invitarte a mí exactamente o sea por la invitación aquí de la entrevista en el estudio ahí nos confundimos pero no 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 eso fui yo que te hizo no entiende pero gracias por haber estado con nosotros y ha sido más que un placer para mí estar aquí contigo gracias hermano igual para mí un placer y gracias por tomar de su tiempo por venir aquí a hablar a par de la par de luces gracias a otra oportunidad contacto news periodismo con ética y objetividad contactamos con la realidad